Bien, para el canal del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima, nos encontramos con el ingeniero Víctor Góviz, presidente del Instituto de Ingenieros del Perú. Bienvenido. Por favor, estamos en la inauguración de este evento tan importante que es PROESBLO. ¿Cuáles son las expectativas al inicio de este importante evento que se lleva a cabo aquí en Lima? Como lo mencionamos en la inauguración, es el décimo evento, la décima vez que organizamos este congreso de prospectores y exploradores. Y lo importante es destacar y reafirmar que la exploración es la base, el cimiento de nuestra industria. La industria minera explota, extrae un recurso natural que es no renovable y la manera de darle sostenibilidad a la industria minera es a través de la exploración. Por eso la importancia de la exploración, para darle sostenibilidad a las operaciones y también para crecer en producción, crear nuevos proyectos, crear nuevas oportunidades de trabajo. En este sentido, estamos muy complacidos también que haya participado en la inauguración el ministro de Energía y Minas y el viceministro de Minas, porque nos demuestra que hay un respaldo a nivel del Poder Ejecutivo en esta importante industria como es la industria minera. ¿Cuántas empresas estarán presentes y a cuántos visitantes esperan recibir? Esperamos recibir a mil personas, a mil inscritos, a participantes. Tenemos 58 stands y obviamente hay más de 25 empresas mineras y exploradoras que están participando en el evento. Empieza el día de hoy, domingo, con la inauguración, pero tenemos tres días importantes. Y es importante destacar que el día miércoles a las 3 horas con 35 minutos, el viceministro de Minas va a hacer una presentación detallada y comparativa del nuevo reglamento de exploraciones que trata de agilizar y darle mayor predictibilidad a la inversión o exploraciones en el Perú. Con la experiencia que usted tiene después de haber sido parte de la gerencia de la empresa minera Milpo y ahora con Buenaventura, ¿cuál es la importancia que es el sector minero para usted desde la perspectiva y el conocimiento que usted tiene? Sí, es importante ponerlo en un contexto numérico. Al día de hoy, por información del propio Instituto Nacional de Estadística, está claro que la industria minera global de conjunto en el Perú representa el 15% del PBI. Es decir, por largo, individualmente, es la industria más importante de nuestra economía. Y también todos conocemos que somos un país con un ingente volumen de recursos de minerales básicamente en pobre, en plomo sin plata y en oro. Pues tenemos una tremenda oportunidad de desarrollar esta industria y de esa manera generar empleo y sobre todo generar la renta para que el Estado la redistribuya y logramos vencer. Lo principal que debemos estar enfocados es que es reducir la pobreza. Y un tema también muy importante es todo lo que se está llevando como los preparativos para la convención minera. ¿Cuál es la expectativa de realizar este evento tan importante en Arequipa? Este evento en Arequipa es la versión 33. Es la segunda vez que lo organizamos en la Universidad Nacional de San Agustín. Va a ser en el mes de septiembre, como usted ha dicho, y esperamos ahí recibir aproximadamente a 50.000 personas. Es un evento muy importante donde se discuten temas técnicos, pero a su vez se discutan temas de política minera. También el día de hoy el ministro nos ha confirmado que él va a estar de todas maneras en Arequipa. Y eso nuevamente es un respaldo a la industria, es un respaldo a nuestro premio, el Instituto Ingeniería de Minas, y es un respaldo en general al país. El entender que el desarrollo, la inversión formal en minería, es una manera de coadyuvar al desarrollo del país. Este evento que va a atraer aproximadamente a 40.000 personas, según cifras que se han leído en el Instituto, tiene también varios temas que van a tratar. ¿Cuáles son estos temas tan importantes, por favor? Son dos temas importantes. El primero es la sostenibilidad. Cómo lograr que nuestras operaciones sean sostenibles en el tiempo, con la importancia del empleo, con la importancia de renta que genera para el Estado, y también la competitividad. Cómo lograr que nuestra industria sea más competitiva y que atraiga capitales para seguir desarrollando la industria. Ingeniero, le agradecemos mucho y por favor su invitación para que todos los colegiados conozcan un poco más acerca de la importancia de lo que es la Convención Minera. Sí, los invito cordialmente a la Convención Minera Perúminta en versión 33, que se va a realizar en la Ciudad de Erequipa del 18 al 22 de septiembre. Todos los colegiados, no solamente los ingenieros, geólogos, mineros o metalutistas deberían participar, porque es un área también de interacción con los proveedores, con las empresas mineras, y sin duda ese relacionamiento es importante para el desarrollo profesional. Muchísimas gracias.